El Manel Nicolás, un saludo a la gente de la Policía, tenerlo acá, un placer. Ey, mira. Mira, yo conozco al marica. Cuando un marica dice, dale jo, pues para que yo diga, dáselo tú, pero te voy a dejar con las ganas. Te vas a caer, te vas y te vas a caer. Ey, los maricas son la verga. Los maricas son la verga. Y yo siento el barranquiero así, porque veían un par de corronchas. Vivían tan lejos que ni los de Herbalay los iban a visitar. Donde no llegan los de Herbalay, esa bondad es lejos. Ni los aleluya. La corroncha me dijeron los monos, oh, no, no, te contentas. Me invitaron a un quinceañero por allá arriba, por el norte. El quinceañero era una gaviota. Por la torre del pescado. Marica y la corroncha. Ey, nosotros los corronchos, nosotros los corronchos somos metedores de monos. Yo le dije a un amigo que estaba allá de Rebolo, le dije, ey, ven para acá, para el norte. Le dije, ey, ven para acá, para el norte. Le dije, ey, come esos hueputas fritos allá abajo. 79 con 43. Mira, jugo de frito, calidad. Puede ser acá arriba, pero dile al man que le baja el pogón, que se están quemando la caribañola. Eran unos kipes. Y ya te callado, no seas hueputa. Y esa corroncha. Ay, en diciembre, un corroncho se ganó en la empresa, se ganó un iPod. Un iPod, 160 gigas, 180 gigas, creo que es lo más. El corroncho llegó a la casa. Mira, tengo un iPod. La corroncha le dijo, eso se quita con un hilo en la frente. Le está montado un iPod. No seas hueputa. Sí, así son. Ey, la corroncha, mía, la compañera me compró un brasier que me compró un vestido. Y quiero buscar el brasier que le haga igual el vestido. Tú ves el vestido que me compré y te quedas con la boca abierta. ¿Cuánto te costó? Te sopló como un pan de ojo. 11.000 pesos en tierra santa del hipódromo. Un vestido de 11.000 pesos trae más fleco que un disfraz de gorila, ¿sabes? Y tiene que comprarlo por el tobillo porque lo lava y se le vuelve minifalda. Ese vestido, cuando la mujer se lo quita a la noche, le da un dolor en la cadera. Usted dirá, ¿por qué? Porque trae un desperfecto que el pliegue arranca aquí, pero el pliegue no le baja aquí. Si le gusta el pliegue, se va para allá. Entonces, yo digo, su hueputa. Camina tratando de cuadrarlo así. Parece que hubiera tirado dos batallas de flores en la Vía 40, su hueputa. La coronilla, vamos a buscarlo en Metrocentro, que esta semana había un brasier que me gustó. Llegaron a Metrocentro. Ya nos quitaron el Falavela del Sur, que era el tía. Se acabó el Falavela del Sur. Acabaron con el hueputa, el tía, que era el Falavela de nosotros. La coronilla. No hay brasier, la puta coronilla. Que yo no compro el brasier, hueputa. Tú me conoces. A mí cuando algo me gusta lo compro, cuésteme lo que me cueste. Yo no me mido. Yo, por un brasier fino, estoy capaz de dar hasta 3.000 pesos. Ni hueputa, brasier de 3.000 pesos. Hueputa, trae más varillas que un paraguas. Esos eran los brasieres que usaba mi mamá. Le apuñaleaban la teta a mi mamá. Mi mamá se lo quitaba en la noche. Duraba media hora dando su uña en la teta. ¡Ay! ¡Ándale! Yo le decía, ya sacaste la guacharaca. A mi mamá. Gracias. A mi mamá le salió un callo atrás de la teta. No, marica. Mi hermano, mi hermano Víctor, el menor, salió flaco y chiquitico porque él se pegaba del callo. Mi hermano no cogió la teta. Y se ha montado en un búho de gran abasto. Sacorroncha en un búho de gran abasto. En ventanilla. Pues yo no sé por qué a los malucos nos encanta una ventanilla. Tú nunca vas a encontrar al baritocuí o un búho. Una mecha y hueputa. ¡Ey! Dormía. Yo rebaba y le llegaba la teta aquí. Y decía, le voy a botar a corrompe. Porque, ey, la brisa le pegaba en el pelo. Una tenía el pelo como punchera levantada patada. La otra tenía un moño clásico que parecía vaso licuador a grueso y terminaba. Amarrado con una media velada. Media velada de pobre que se jodiera. Déjala para el moño a la niña. O para manzar chorro a la bateja que estaba pringando buena. Huyeputa, ¿cómo están la gente del sur aquí? Vamos a... Ahí. A ver, ¿qué? Espíritu, ¿qué hay, monta? Ey, la gente del sur. Esperemos. Ey, yo quisiera ser pobre por un día, se lo juro. Porque eso, excepto el año, es muy hueputa. La corroncha se han despertado en la 98 con 50. Buena vista, esa corroncha más perdida que la mamá del chavo. Aunque dicen en la mala lengua que la mamá del chavo se fue con el papá de Kiko. La gente para hablar mierda. ¿Se habla mierda? Ay, la única vecindad sin cachos, la verga. Mira, esa hueputa, saco roncha, así ve, al frente de Buena Vista. No jodas niñas, ¿cómo hacemos para regresar barranquilla? Yo está cagando, la conozco. Y la otra temblaba en la puerta de Buena Vista. Marica, ¿y por acá? Hace frío. Cada vez que salió la puerta de Buena Vista, le pegaba el aire acondicionado. Decía, por acá está frío, esto como que es piojoso. Uy, se acurrió piojoso, por acá está frío. Mira, vamos por al frente a Soliano. Al frente está el hotel Dan Carton. Ustedes saben que el hotel Dan Carton es el único hotel que el día que lo inauguraron se llenó de recicladores, carretilleros, carremulas, porque ellos leían Dan Carton. Y bueno, la cola llegaba hasta Barlobendo, por ahí a cuarenta. Y esa corroncha, hueveta, vamos a ver, venía saliendo una playita, repupi, repupi. Una playita, marica. Traía dos perritos, hueveta, perros malucos. Se llamaba Tacos y Mínimo. Unos perros llevados. Los perros, hueveta, parecía ando Barra Soliñá, Vuelta a Vergo, los perros Tacos y Mínimo. Los perros. Una vieja le dio, ella con los dos perros. Hola, Karen. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Es una peladita pupi, marica. Esa vieja que dice, voy pa'l sur y va pa'l Buenavista, ¿no? La corroncha de que vieron a la playita pupi, chocaron. Rico con pobre no va. Eso no pega. Pa' joder. Ey, las mujeres que están aquí me van a decir si tengo o no tengo la razón. No hay límite cuando una mujer critica a otra. La han vuelto mierda en 30 segundos. Mira, lo que voy a decir, cojan cronómetro pa' acá. La corroncha de que... Pa' joder, la fracuja gente de mierda, ese que se la pica, parece un fracuja de menticol, pura costilla, la hijueputa. Mira, el hopo escurrido, parece mochila con un solo bollo. Los dedos del pie, parecen tamarindo verde. La rodilla como cabeza de gato. Mira, el hopo escurrido, parece coco pelado con piedra. Y pura teta, parece una perra parida, el hopo escurrido. Y como que sale a su día, hace de noche porque estás amarilla, el hopo escurrido, parece una yuca cruda. La volvieron verga. Yo hice 15 segundos, el hopo escurrido, 30 segundos, vamos a ver. La corroncha. La peladita, la peladita de billete con el iPhone 8. De la generación de los que más nunca se van a encontrar en un hijueputa billete. Nadie mira pa'l suelo. Hijueputa, antes uno caminaba así, ¿eh? Ni les paró bola al par de corroncha y la corroncha. Ese hijueputa no es más que nosotros. Ella no nos va a menoscabar, vamos a meter los monos a ese hijueputa que se cree, porque está por acá arriba que nos va a menoscabar, hijueputa. Vamos a meter los monos de que tenemos plata, hijueputa, y cuidado, te vas a cagar. Y la otra, cagar. No me de caer a la hija y morir el día que tocó el escorpión allá en rebolo. Me va a caer, cagar. El escorpión en rebolo, mínimo 17 puñaladas. No jodas, dice la corroncha. Deja que pase. Una puñalada, vamos a caer, vamos a estirar, vamos a una bondada. Pasó la peladita de billete, ni cuenta se dijo que existía el par de corroncha. La corroncha le dio otra, ha gritado para coger a la placa. ¿Cómo te parece, you ladies? Ayer mi papá trajo el carro. Dice la otra, me imagino este rellero de peto tan hijueputa. Oye, había una pareja, una pareja se han conocido por internet, que eso hoy en día es muy normal, muy normal. ¿Qué ha dicho, qué ha dicho? ¿Ok? No, ok, dale, dale. No, ya va, pasa, va, no me preocupo. Mira, una pareja se ha encontrado por internet. Si tiene su debilidad, ¿qué pasa? Mira, mira, una pareja se conocieron por internet. Y vaya, ya, la vieja es re celosa, tal, de temantera que existe. Era un man mecha. Ustedes me dieron a mí, acabo de levantar, no tiene más la que ver, una gente de su puta. Un man me dijo, Lucho, ¿tienes pinta de europeo? Y yo, ¿cómo así me dio? Tira más para el peo que para el europeo. No sea, hijueputa. ¿Ustedes se conocieron? Ey, la vieja, ay, tú eres el hombre, mire, algo me dice que tú eres el hombre, mire. Vamos a casarnos. No, pero nos acabamos de conocer. Llevamos un año en internet, yo no sé tu forma de ser, si me están mintiendo. Nos casamos y con el tiempo vamos viendo y nos vamos conociendo, mami. Ok. Ahí se han casado. Luna de miel, culo de hotel, hijueputa. Una piscina olímpica. O sea, culo de trampolín, hijueputa. El man, estaban tirados en la piscina así de luna de miel, el man en culo y vestió de baño. Man. Hijueputa habla más que una mujer de agua. Una mujer de agua. No. Yo lo veía, pero yo también, ¿cómo tal? ¿Tienes más freno de una canoa? Ey, el man salió así, le dio a la vieja, mira lo que voy a hacer. Man se subió al quinto piso de la rampa, una arena olímpica. Man saltó ahí. Ocho vueltas. Chaplú. Ha caído así, le puto, perfecto. Casi 100 metros de altura. Y la vieja. El man salió. Y caminó enchollado. Medalla olímpica de mi país. Enclavado. Ey, la vieja se ha tirado a la piscina. La piscina tenía 150 metros de largo. Y empieza la vieja, mira lo que voy a hacer. Y ahí venía. Hora y media. Y el man. Mariposa. De espalda. Salió la vieja. El man me dijo, ¿Vedalla olímpica? No, yo era colla en Venecia. Le tocaba hacer domicilio, mariposa. El man era médico. Y el amigo un vago. Tú siempre tenés un amigo que estudia de infancia, pero el higueputa no estudió. Un vago higueputa. Ese higueputa man, el médico, estaba en un centro comercial. El centro comercial tenía un techo que eran unos vitrales. Unos vidrios. Y se ha ido la luz en el centro comercial una a la tarde, marica. Culo de sol y higueputa. Los vitrales, lo que hacen es multiplicarse el calor. Son como unas lupas. Entonces, culo de calor. El centro comercial se ha jodido la planta. No había calor y ese higueputa afogaje. Y la gente, uy, esto qué. Tenía una pelada. Tenía más operaciones que un libro lavado. Las tetas le olían a balón nuevo. Marica, esas peladas, higueputa, un vestido pegadito al cuerpo. Se le quería ver quemón de la vacenilla. Y esa vieja, ay, sudando. Estaban en la fase postoperatoria que estaban con la dieta del brócoli, apio, repollo, gimbres. Y la pelada se ha desmayado, marica, se les compensó. Y en la hilita esa que venden, una silla se ha desmayado. El médico le dio al amigo, ¡verga! Esta vieja le pasó algo, ven acá, vamos a ayudar, marica. Y la vieja tiró. Le dice el médico al amigo, mira lo que vas a hacer mientras yo voy a buscar una higueputa ambulancia, un man paramédico. Le vas a levantar la cadera. Le vas a levantar la cadera unos a diez veces. Le vas a dar treinta contracciones en el pecho. Le vas a expandir la mandíbula para que sufrutúe el aire. Le da respiración boca a boca. Le tomas pulso. Cualquier cosa, retoma nuevamente el proceso. Le da la cadera. Le da treinta contracciones. Le da la cadera, le da la autovocación. Boca a boca, le toma pulso. Yo busco una ambulancia y ya regreso. El médico fue. Cuando el médico regresa, el higueputa se estaba culiando en la vida. Y el médico le dijo, ¿qué hiciste? Y yo, no, me enredé, me enredé. El man, el man más de buena que yo conozco. Mona, ¿para dónde vas, mira? Cuando una mujer va sola al baño, va a cagar. Sí, sí, porque van a andar dos. En un evento, cuando dos mujeres van al baño, se van a repartir al gordo que pidió la botella de whisky. Marica, te toca bailar con el gordo. El gordo pidió la botella de whisky. El gordo está en tu lado. Y le voy a bailar con este gordo que huele a jugo de tamarindo. Y yo como bailé con el profesor tuyo, que era tapatuleco, yo necesitaba un 4,5, marica. Por eso es que llegan del baño de la discoteca y le echan a la queja el gordo. Y le dicen, gordo, marica, mi amiga preguntaba por ti. Y el gordo huevón, una picada para seis personas. Se mama una muelera el gordo, y weputa. Ey. Y yo tengo la culpa que tú seas gordo, carismón, ¿verdad? Me gusta. La gente es sanosé, weputa. La gente es perrateador. Aquí en Panaquilla, nadie. Todo es folclor, todo es perrateo. Ya regresó, por favor. ¿Tiene qué? Mira, un bollo como usted puede tocar, usted como quiera. O sea, manos limpias, ojalá no se lo verá limpio y me tocara, marica. No, no, no se la lavo, porque si no, yo no te voy a hacer nada. No, no, no. ¿Qué? Puta, me han enredado el cuento, marica. No, puta. No tenía donde me onda, iba yo, marica. ¿Alguien que me recuerde para donde yo? La gente es saboteadora, perrateadora, meteora de cuento. Mira, nosotros, los barranquilleros, no podemos, y somos envidiosos. Usted goza más con el fracaso del vecino que con el triunfo tuyo. En Estados Unidos, que lo puede decir aquí, Jorge, Mickey Mouse, puede decirlo, mira, el gringo compra un carro y el vecino quiere superarlo. Usted compra el Audi 2018 y el vecino dice, yo mañana comprar el Porsche. ¿Quiere superarlo? Usted en Barranquilla compra un Mazda 323. ¿Sabe qué dice el vecino? Ahora se le volteé esa mundada. Es mentira. Es mentira. Díganse si es mentira esta mundada. ¿De dónde va a sacar plata el cariverga ese? Está robando. Termina tú investigado por el hijueputa ese. Claro. Así somos en Barranquilla. Ey. El más, más de buena que yo conozco se ha ganado unos pasajes para África en un de todito y fiado el de todito. De todito fiado. Y yo le digo, hueputa, hueputa, más contento que Palenquilla con el pelo alisado. Huyeputa, unos pasajes para África y empieza la envidia. Bueno, amigo, ¿qué va a hacer África? A ver, negro. Vaya a hacer para el barrio Nueva Colombia, el valle. Ahí lo que hay en negro es el mundado. No, yo nunca me he ganado nada. En el África, allá hay caníbales, me importa una verga. Con el hambre que yo he pasado, yo levanto a dientes, soy hueputa. El más se fue para África, para África. Plena selva de África. El guía turístico le decía, al fondo pueden ver al elefante africano, que es más grande que el asiático porque su hábitat natural es más extenso que el asiático. Por ende, su desarrollo físico es mayor que el asiático. Miren los colmillos, como son más grandes, más blancos. El marfil es más fino que el asiático. Las orejas como pendientes de su cuerpo, casi llegando hasta el cuerpo. Y el man dijo, hueputa. Puló el elefante más grande que el de Yococlipi. Era el único elefante que había visto en su puta vida el de Yococlipi. A Melvin, ¿cómo se llama Melvin, Melvin? Te vas a traer cuenta, estamos hasta ahora. ¿Vas a enredarlo con la cuenta? Pero si pidió la cuenta, ¿tienes una gana de ir a culear, hijo de puta? Está pidiendo, mira, no lees el culo. No lees la montaña, no lees la montaña. ¿Estás pidiendo cuenta para ir a culear, hijo de puta? No, porque la residente tiene promoción hasta las 2 de la mañana, 3 horas, le pague una. ¿Qué hora es? ¿Tienes tiempo? ¿Hora y cuarto? Hora y cuarto, hijo de puta, pelado, uso una verga. Ey, lo de puta, man, así, desmovado, eh. Y sacó una bolsa de manimoto que se llevó y empezó a atirar al elefante. Como tú nunca has liado a un elefante, no sabes cómo llamarlo. Misio, misio. ¿Tú no sabes cómo llamar a un elefante? Misio, misio. 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 El higüeputa elefante se ha mamado la bolsa de manimoto. Misio. Misio. Se le ha ido turista y el guía se han ido. Ese higüeputa quedó. Más preocupado que el que preñó a la suegra. Y el man, ella era una trocha con monte pa' lo largo y el man empezó a correr. Higüeputa. Y empieza a ver los letreros donde le anunciaban que había caníbales. Los males con la hueputa flecha, con el ganchito acá, con el hueso. Están, ¡higüeputa! ¡Ahí te aníbales! Y empezó a sentir los tambores. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. O sea, la montada parecía sábado de carnaval la batalla de flores. La había 40. Tan, tan, tan. 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 Ey, encontró una, una bifurcación del camino. Lado derecho, la izquierda, hermano. Se puso así, señor. Dame la sapiencia, Dios mío. Para escoger el lugar indicado donde daña caníbales. Eres tú, señor, escogiendo el lugar. Ahí se agarra, y yo. El más dijo, izquierda, oposición, guerrilla, sindicato. Voy para la derecha. Cogió el lado derecho, llevaba. 500 metros. Le han salido 200 negros. De 1.90 de esta altura. Con un culo de hueso aquí en un moño. Argolla. Un culo de flecha. Un arco. Un protector. Taparrabo. Unos flecos en los tobillos. Sí, hue puta, parecían entrenados por Rosana Linarolo. Tunga, morunga, tunga. Burutaka, burutaka, burutaka. Grita. ¡Ja! Cuando esos 200 negros gritaron. ¡Ja! El man dijo, hijo de puta, la cagué. Salió una voz del cielo. Todavía no la has cagado. Quítale la lanza al jefe caníbal y métete al hijo de cuatro años que tiene al lado en el pecho. Atravésalo. El man miró al peladito. Cuatro años. Se le descuidó el jefe caníbal. El man le jaló. Le jaló la lanza. Y atravesó el peladito. Y salió la voz. Ahora sí, la cagada. Coronel Nicolás. El man llegó a la discoteca y el man acotado. Con el brazo en la barra. Y nunca falta el hijueputa. Le dijo. ¡Ey, Roberto! ¡Roberto, levántate, marica! ¡Coge la moto y va a tu casa que tus muestras las están culiando! Y el man... ¡Ah! ¡Coge la moto, marica! ¡Roberto! ¡A tus muestras las están culiando! Y el man... El man... Hay una moto que estaba prendida. Hay una 250. Man arrancó en bolas de mierda, marica. Y a la media hora regresó el man. ¡Ey, traía culo y brecha en la ceja! Los codos raspados. La rodilla parecía un azareno. La batata tenía un... ¡Uy, hueputa! ¡Quemón de moble, primo! Que a eso no le salía sangre. ¡Blanco la batata! Le faltaba un diente. Vuelto a ver que el man... ¡Marica! ¡Loco, ¿qué pasó yo? No, yo sí no valgo, verga. Ni me llamo Roberto, ni tengo mujer, ni se maneja moto. Yo no sé pa' qué, verga. Fui pa' allá, marica. ¡Hueputa! Harry Potter, hijo de esta montada. ¿Tú viste por Aguacarri? Hola, primo. Yo voy a decir una cosa. Yo quisiera conocerse a Jibarro, ¿cuál? ¡Para qué bar es esta, hijueputa! ¡No, ya, ya, ya! Fue la suave, fue la suave. Está claro que sí. Así me dio la mujer mía. Papi, tirame ese. Dale, dale. No te pongo, pues va. No te desespere. No, no he dicho nada, Juan, ni tú de aquí. ¡Ey! ¡Tapaba eso! ¡Ey! ¡Ey! Le voy a aclarar algo. El pedado no es cagado. No, porque la gente es la verga. No, no, yo te voy a defender. Pero no es cagado. Parece, pero no es. No, no, yo te voy a defender. Te voy a defender. Te voy a defender. ¿Cómo está? ¡Ey! Vayan, coma verga todos ustedes. Pero no es cagado. ¿Cómo está? Si no, que yo es único. Y uno no sabe. Pero fino, no hay nada. ¡Ey! El man ha cogido el carro, venía de Riva y ya para Barranquilla. Migueo, Jule Prado. ¡Hue puta! Un man tirado en la carretera, Marín. Ocupaba casi toda la carretera. Esa carretera Angotica. El man había un charco de sangre. El man como que lo tiraron a su tal. 23 tiros le han pegado. ¡Hue puta! Y los man le frenaron. ¡Hue puta! ¡Ey! ¡Esa verga! ¡Qué loco! ¡Hue marica! Y el man le dijo. Vamos para atrás. Como pase por un lado hay sangre y sangre. Como tú ensucias la llanta de sangre. Va a caerse allá adelante que nosotros lo matamos. No jodas loco que la verdad que ¡Ey! Vamos para atrás. ¡No! Yo tengo que estar en Barranquilla. ¡Tengo que irme, marica! ¡Ey! ¿Qué vas a hacer? ¡Ey! ¡No cojas por ahí, marica! ¡Ey! ¡No lo van a cargar nosotros! ¡No jodas! ¿Qué hacemos? Yo, esto es Toyota. Prado es Prado. Voy a trochar. ¡Ey! Ese monte está oscuro. Voy a trochar. Me corto una verga. Como Dios que llama Prado es Prado. El man se ha encunetado. ¡Ey! Esa oscuridad era. El man se monte la rama le pasa y de troche para allá. ¡Ey! 20 minutos el man en la trocha salió adelante a un kilómetro a la carretera otra vez y el man arranca. ¡Joder! Que me imagino de puta. Está montada de venganza. ¡Joder! Loco que está el man y dos kilómetros lo para la policía. ¡Auríllelo! El man callado, callado, callado. ¡Ey! ¡Papeles! Imagínate el documento del carro la policía enseguida queso, gato, ratón, 525. ¿Cuándo? ¿Deno, 45? De policía, usted queda detenido. Usted acaba de matar a una persona allá atrás. ¿Den que va a matar a ese verga? ¡Ey! Yo le vi a este man por eso, ¡Ey! Yo lo vi tirado! ¡Van a venir con su invento y puta! Si yo vi, lo vi tirado, por eso no me metí por la carretera, por eso otro J me metí en el monte. De policía, por eso mataste al que estaba cagando en el monte. ¡Oye! Siempre que hubo uno va a un lado, primo, la gente, siempre va a encontrar al man que es mentiroso, ¡Ey! El man tenía 15 días que no llegaba a la casa aquí. ¡Mario, es loco! ¿Dónde andaba? Dijo, en Cartagena. ¿Vas a Cartagena? ¿Qué vas a hablar de Cartagena? Si tú no tienes familia, vayas a Cartagena. Dijo, yo no tengo, yo necesito familia. ¡Ey! ¡Turista, papi! Dijo, Dijo, ¿qué vas? ¡Ey! ¿A qué hotel llegaste? ¿Para que te dé envidia? El mejor hotel es Nutibara. No sé, hay hueputa, el Nutibara queda en Medellín. Dijo, yo sí sentía la playa lejos del hotel, ¿cuál? No hay forma de jugar un mentiroso, Mario. ¡Ey! Un mico y una lagartija se han ido para el Parque Tairona. ¿Ustedes saben que el Parque Tairona, primo? ¿Nadena? Playa Recife, que sea playa, los que han ido al Parque Tairona, Playa Recife no se baña nadie. Usted va así, ¿ves? Y encuentra el letrero, aquí se han ahogado 200 personas. ¡Ahí ya! Una playa donde se han ahogado 200 personas, la montaña, yo no me baño ahí. Ni yo, que soy, en el mar soy un pescajo. A mí me tiran y tienen que sacarme, no vuelvo a salir. Tú tiras, ¿ah? ¿De qué? ¿De qué? Espera, este pelado está embalado, ¿eh? ¿Con él o con él? ¿Con él o con él? ¿Con él? No, este pelado, ¿tú vas a usar el canalete? No, no, te pregunto, ¿tú vas a usar el canalete? ¿Tiene canoa? ¿Se te moja? ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, qué va a ir! No, 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 no importa, vea. A mí me parece que el pelado tiene su personalidad, él puede hacer con el hopo lo que quiera. Eh, bueno, pues, eh, mira. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 pero es de nata de hopo rosadito, no es mi puta. No es así que no, porque ahí sí estamos mareando. ¡Ey! Siempre, yo hablaba, ¡ey! El perrateo, la mamá de la gaya, así somos los barranquilleros. Todo es folclor, aquí, ¿tú ves? El mico, en la playa de Recife, ¡ey! Con la garotilla aquí, ¿ve? ¿Se han encontrado el moral de un gringo? El moral de un gringo en el parque de Torona, como mínimo, veinte tabacos de vareta, veinte. Y empezó el mico de buscar, ese de Bogotá Morral, tenía más bolsillos que el barro del silencio. El barro del silencio, la verga, madre. El otro día me invitaron a una fiesta al barro del silencio y yo, para entrar fácil, puse la aplicación Waze. A trescientos metros, gire a la izquierda. A setecientos metros, gire a la derecha. Ha llegado a su destino. Después que llegamos, la aplicación me dijo, Lucho, ¿y cómo salgo yo de esta montada? Lucho, no voy para salir de esta verga. Yo le dije, espera que se acabe la fiesta y nos vamos los dos, cari, ¿verdad? Hueputa, era. Y el mico encontró el primer tabaco, lo jaló y una mechera. ¿Para qué baila, hijo de puta? Ni a donde Otilia. Lagartía, prueba esa verga, la lagartía necia. No jodas, hijo mico, ni en la pared del calancala. Dos tabacos y dos tabacos. El mico, prende otro que lo que fue este se acabó. Hola. El mico empezó a hablar una retagida que ni él se entendía. Las cosas son como son o dejan de ser. Pero cuando las cosas dejan de ser, ya no son. Así como expreso algo, puedo decir otra cosa, pero si no la digo, es como si no hubiese dicho nada. Y la lagartía, yo no te entiendo, pero yo te apoyo, cane verga. Mi amigo, me ha dado sed. Y yo el mico, usted que toma agua con la boca mía, vaya a la orilla del río, cane verga, vaya y venga, yo le espero. Como el hambre, voy, pero regreso. Y arranca la lagartía con el tabaco. Estaba el cocodrilo con el puta tabaco, el cocodrilo con la barriga amarilla asoleándose el cocodrilo. El cocodrilo dijo, ajó la lagartía y esa sabrosura. Y esa lagartía, no joda, vio jodrilococo. Vio jodrilococo, nos encontramos con unos cotabajos de Tobarén, pruebas a Sadamu. No, no, tabaco, vio jodrilococo, probé a Sadamundá. El cocodrilo se almamó medio de el tabaco. No joda, que vaina, y huevue puta. ¿Dónde está esa verga? Allá le quedan como dió el tabaco al mico, llévate esa verga y ahora le caigo. Y arranca el cocodrilo con el tabaco para el mico. Estaba el mico de espalda voltea y se cae viendo el cocodrilo así y dice el mico, o da que traba y huevue puta, te veo yankle tú a la lagartía. Oye. Ahí. Ey, tiré el cuento en el higue puta aguacate y no estaba, cane verga. Hombre, te vas a ir a montar. Le dije, usted si no vale verga, te estoy esperando, tío. Ah. Oye, yo tirando y se va a cane verga este. ¿Dónde estaba? Ok, ok. No, te estaba probando, cari verga. Claro. Huevue puta, no lo apagan ni ocho máquinas de bomberos. Más prendido que tabaco, bruja. Mira, como dijo el negro del whatsapp, se me sale de las manos. Espera, marica, estoy que me llevo para la casa porque yo peleé con la mujer mía. Dicen que el amor entre hombres es más fuerte. No, pero está bonito el puto. Mira, no, no importa, ahí hacemos lo que sea. Nos vamos a complicar con el 69, pero vale verga. Mira, lo único que te digo es, si va una pareja de gay, ¿cuál puede ser el cigarrón? El maluco. Yo soy el maluco. Ah. Vale, venga, te voy a dar. Te voy a dar. Te voy a dar. Claro. Vamos a abrir. Te voy a dar. ¡Es un chico! 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 Se le despierta uno el cigarrón que lleva por dentro. ¿Cuatro mudos han atracado un banco? ¿Viste? Yo sabía, yo sabía. Cuatro mudos han atracado un banco. Usted sabe que el mudo no habla pero la palabra plata y la palabra hijueputa es clarita. Mudo que se respete mientras madre pide plata. Se han puesto al pasar montaña. Pata, puta, pata, mato a pata. Se han llevado 200 millones de pesos. Los periódicos que hubo y al día titularon se llevan 200 millones sin decir ni mu. ¿Sabes que esos periódicos tienen un titular? El culo de titular es hijueputa. Vivía en el barrio del limón y lo exprimieron a tranca. Apuñalado peluquero se salva por un pelito. Mataron alias el pollo. No, Dios, ni pío. Mataron al bañil. Los repellaron a bala. Le decían al guineo lo pelaron. Ey, esa semana fue para noviembre y la policía policía de Ecuador por el coronel Nicolás de Ecuador. Ey, empezaron. Ahí está la navidad de nosotros. Matamos a su hijueputa y nos quedamos con la puta plata. Noviembre, diciembre, enero, febrero, en pleno carnaval de Ecuador. Ahí. Ey. Cuatro mudos, marica. En la ocho, la ocho de Ecuador. Venquito. Cada uno con una joya aquí sentada. Y un despilfarro de plata. Ahí uno sacó una botella de Don Periñón. Pa' bañarla vieja, no pa' tomársela, pa' bañarla. Una botella de Don Periñón, en la nieve vale 450 mil barras en la nieve. Bañando a la vieja con Don Periñón. El otro sacó una botella de Viuda de Viuda de Viuda de Glicó. El del centro sacó una botella de Nubo. Esta botella de Nubo, una botella muy hermosa con un color bien maricón, pero una buena noche. Don Omar volvió famoso al Nubo en un video de reggaetón. Yo tengo una anécdota con una botella de Nubo porque me mandaron una botella de Nubo de Miami y duré 15 días echándomela de Perfum. Yo decía, está rancio para americanos americanos. Me dice el higüeputa de Alvarito Quick, Lucho, esto es un trago, no sea corroncho. Alvarito, deja cagala, ya, 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 deja cagala. Ya, deja cagala un tono. Yo, ey. Higüeputa, ese, higüeputa. Le tiraron a la policía. Ay, hay una policía. Eso es el bandido. Ahí está, higüeputa, está en puta la plata. Ey, esos son mudos, con plata. Un operativo sin insipol, gaul, es más goy, está, hasta la Cruz Roja se pegó para buscar la liga. A los pobres le dieron, ey, la policía hablando de esta montada, y tal, y tal, y tal, y tal. Cerra ese güero, uno, que higüeputa, pegado, rodillo para salir. Circumpagar. Llevó, llevó más zapatos que los camiones de calzacota. ¿Dónde está la plata? Tan, 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 higüeputa, ven, habla, lo privaban, agua. El comandante del partido le dijo, no, ya, le vas a decir, él no puede hablar, él es mudo. Y entonces, ¿qué hacemos? Vayan para el Club de Leones. Colegio de Sordomudo, los profesores hablan con una gina que se llama Lenguaje de la Seña. Traiga, profesor, que sirve intérprete, es el único que puede resolver. Traiga, mi profesor, aquí llega la parte del carrerverga, el profesor más preocupado que es que se comió el primer aguacate. porque usted hoy en día bota la pepa del aguacate porque usted sabe que no se come. Pero el primero no sabía que se mamó la pepa el primero. Duró 15 días para cagarla. Y usted se sabe en San Juan lo que puta es. ¿Ah? Ajá. Ajá. Te voy a decir algo. ¿Tú te vas conmigo o te vas conmigo? ¿Tú? Pero yo le pongo la pepa de aguacate, yo la pongo. No, pues, ey. Mira. Es si, hueputa. Empieza el profesor, yo. Empieza el profesor, por señor. Profe, diga en este mundo que diga dónde está la plata porque si no le vamos a sacar la suya con un alicate. Le vamos a poner corriente eléctrica en la tetilla. Le vamos a sentar en cuero un bloque de hielo y nos vamos a cubrir entre los doce profesores que estamos aquí. Puro policía palenquero. Y empieza el profesor el mudo, te va a sacar la suya, se 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 va a sacar la suya. El mudo llevaba 300 atrás. Más relajado con una libre de carne para 15 personas. Cuando usted lleva una libre de carne y te llevan 15 visitas, usted se lleva esa mondata ya, la vuelve un carpaccio. Pero no cometa la brutalidad de usted fritarla porque eso toca candela y se viene otra vez. Reparta la cruz, a ver, coga su verga, coga su mondata, vaya para allá, coga su verga. Está en tu yeré, cara de verga. ¡Ey! El por... El atacador me dirá, ¡Ey! 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 No, el ojo, pata, no. Entregué esas bondades, tomar este amo. Ey, tus hijos, ey, 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 quiero un ojo, pata, no, el ojo, pata, no. Tus hijos, te matan a ti, te lo mantendrán dos meses, después tus hijos darán lástima. Esa verga puso a llorar el mundo. Espera, 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 pata. Esa verga. Espera, espera, espera. La espada dio ocho, murió con la ocho. La espada dio ocho, en el restaurante chino. En el patio, en el patio, hay una bolsa negra en la basura, ahí está enterrada, al lado del restaurante chino, donde están la murió con la ocho, está la puerta enterrada, tenemos la pata en la bolsa negra. Dice el comandante, profe, ¿qué dijo? Que lo pueden matar, que él no va a decir una mundada. Ey, muchísimas gracias, un enorme placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!